Hola, hola, sí, sí me escucho, ¿verdad? Bueno, hola otra vez, buenas tardes. No vayan a, no, 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 ya no voy a aventar tantas pedradas, ya me regañaron. No, no es cierto. Lo mejor es que no es cierto, así que agárrense. No. No, ¿quiénes no estuvieron en la mañana, en la conferencia de la mañana? Uno, dos, cuatro, ¿quiénes más? Levanten la mano, ¿quiénes no estuvieron? Híjole, de lo que se perdieron. No, yo creo que gracias al Señor podemos nosotros pues recibir, ¿no?, de parte de Él su propia instrucción. La palabra del Señor nos dice a nosotros que Dios nos ama tanto, pues que también se preocupa por nuestra disciplina, ¿no? Que Él pues nos orienta, que Él nos mete en cintura, ahora sí como decimos, ¿no? Para andar por las sendas de justicia, por las sendas del bien, por las sendas que el mismo Señor marca. Yo comentaba hace un momento que la palabra de Dios dice, ¿no?, que el Padre al que ama al Hijo lo disciplina, ¿no? Y Dios también azota todo el que recibe por Hijo. Se oye un poco fuerte, ¿no? Y a lo mejor los que no conocemos o no se han acercado demasiado al Señor dicen, ¡ay, cómo! O sea, me va a azotar y me va a disciplinar y... Bueno, creo que todos hemos recibido disciplina de nuestros padres, de nuestros padres terrenales, de papá, de mamá, quienes son padres seguramente han disciplinado a sus hijos. Y la única cosa que hay en común en cuanto a esas disciplinas, pues, es el amor, ¿no? Y el procurar que, pues, los hijos salgan adelante, que, pues, no anden en malos pasos, que sean personas de bien, etcétera. Entonces, como hijos podemos comprender que a veces nos den de azotes y como padres, pues, a veces se tiene que hacer. Eso es bíblico y el Señor así lo hace. Yo creo que en la mañana, pues, sí, muchos de nosotros, pues, recibimos por ahí uno que otro cocolazo. Pero es porque el Señor quiere que andemos en sus caminos. El Señor quiere que andemos en sus sendas. Cuando el Señor ve que una oveja se va a descarriar, pues, hace lo posible por traerla una vez más al camino, ¿no? A veces nosotros somos los necios, los que no tomamos en cuenta el consejo del Señor ni su disciplina y nos salimos del redil, ¿no? Uno de mis versículos más, o de los favoritos para mí dentro de la Palabra de Dios es Juan 15.5, cuando dice el Señor Jesucristo, separados de mí, nada puedes hacer, ¿no? Y a veces decidimos, sí, alejarnos, decidimos separarnos, decidimos no hacer caso, aún con todas las pedradas, es que no son pedradas, aún con todos los bibliazos, ¿no?, positivos. Sí, porque la verdad es que también hay gente que agarra bibliazos a sus hijos, a sus amigos, y no, no, la Palabra de Dios no está hecha para eso, ¿no? Yo conozco, tristemente, pues, personas que tienen completamente sometidos a sus familiares o a sus hijas, a sus hijos, de verdad, o sea, y desprecian la escritura, ¿no?, tristemente, desprecian la escritura porque han hecho un mal uso de ella, ¿no?, y creen que porque está ahí escrito, entonces ya tenemos el permiso de ser autoritarios y prepotentes y groseros y ponerle el pie en el cuello a la gente, ¿no?, porque Dios dice, y pues ese es uno de los más grandes errores de la humanidad. Las más grandes masacres, las más grandes ofensas que han tenido los pueblos o los gobiernos en contra de gente inocente, tristemente han sido en el nombre de Dios, imagínense, porque no se trata de eso, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya sido de bendición la parte de, la primer parte de este día, lo fue para mí, se los comentaba, cuando uno empieza a hacer estos estudios, cuando empieza a preguntar al Señor Padre, ¿qué quieres hablarle a tu iglesia?, ¿qué quieres decirles?, porque no es lo que a mí se me ocurra, ¿no?, ni tiene que ser, este, algo mecánico, ¿no? Al menos yo no soy así, yo trato de que el Señor me diga, ¿sabes qué quiero decirles esto?, entonces, cuando yo estaba haciendo este estudio, cuando estaba orando, cuando meditaba en toda esta parte de la búsqueda verdadera del Señor, yo comentaba hace un momento que, yo decía, bueno, ¿cómo hay que buscar al Señor?, ¿cómo hay que hacerlo?, ¿no? Yo te busco, yo sé cómo hacerlo, yo he estado en tu presencia y creo que en todo tiempo te busco, no, o sea, si ustedes sintieron las pedradas, imagínense, las que el Señor me dio a mí, no. Lo mejor de la palabra del Señor o algo que debemos todos de aprender, porque todos estamos mandados por el Señor Jesucristo a hacer esto, ya sea aquí arriba o en tu lugar de clases, en tu lugar de trabajo, en cualquier lugar, es predicar la palabra y lo que tienes que hacer es hablar lo que el Señor te diga y tú no puedes hablar algo que no sabes vivir, no puedes hablar algo que no, que no, pues eso, tú no vives, o sea, yo no te puedo decir, ah, tienes que buscar al Señor porque se puede encontrar de inmediato, ¿no?, y Cristo no está en una religión, la salvación no está en las religiones y ta, 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 pero pues yo tengo otra vida, ¿no?, y tengo mi fe puesta en algunos objetos, en algunas personas o en algunas corrientes espirituales, pues ¿cómo me atrevo yo a predicar o a hablar de la verdad o de lo que dice la Escritura o los libros de toda la Escritura si yo no lo vivo, ¿no? ¿Cómo me atrevo a decirte parado aquí, oye, pues busca al Señor, el Señor, tú no necesitas 20 años de cristianismo ni ayunos de 40 días y 40 noches encima de una cama de crapos para encontrar al Señor, ¿no?, o sea, ¿cómo no te puedo decir que hagas eso si yo no me tomo quizá un minuto para hacerlo? Entonces tenemos que ser congruentes, decir quiénes somos o qué somos es importante, pero tenemos que ser congruentes con el Señor, ¿para qué?, pues para que no seamos nosotros quienes hablemos, sino sea el Espíritu Santo a través de nosotros hablando a la gente, ¿no? Y sí, la verdad es que esto te puede parecer así muy religioso y no sé, pero no, la verdad es que la onda religiosa, como ya decimos, la onda religiosa aquí no tiene cabida, ¿no? Es más bien un estilo de vida, es más bien aprender a vivir como fuimos diseñados, y eso lo vamos a empezar a ver en esta segunda parte, ¿no? Hablábamos en el inicio de que pues tenemos que encontrar al Señor, no solo buscarlo, sino hallarlo, vimos más o menos de qué manera hacerlo, las consecuencias de no hacerlo, las bendiciones de hacerlo, pero, pues, ¿qué sucede cuando empezamos a buscar al Señor y cuando le encontramos? Empezamos a vivir una vida sobrenatural, empezamos a vivir una vida verdaderamente espiritual, y que se desprende por completo, pues, de lo terrenal, de este mundo. Yo no estoy diciendo con esto que vas a dejar de tener tentaciones, que vas a dejar de tener oportunidades de pecar, que vas a vivir una vida color de rosa, yo quiero decírselos claramente, el cristianismo es para valientes. Hacer lo que tú quieras, comportarte como tú quieras, seguir la corriente del mundo, de toda la gente que no conoce a Jesucristo, pecar, no conocer acerca del arrepentimiento, todas esas cosas, la verdad es que, pues, cualquiera la puede hacer, ¿no? Todos podemos hacer todo eso. A nadie le ha costado trabajo, o al menos, y yo se los digo por experiencia propia, por supuesto, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo no era cristiano, tal cual, pues, ¿a mí qué trabajo me costaba irme a las pachangas? ¿A mí qué trabajo me costaba agarrar el trago? ¿O fumar? A mí, pues, nada, a nadie le cuesta nada de eso. En esta vida, lo que nos cuesta trabajo, es vivir conforme a Dios. Pero, ¿qué es mejor? Dios creó la vida para vivirla, conforme a su palabra, y nos creó, con la característica suficiente, de poder llevar a cabo su palabra. La mejor forma de vivir una vida en este mundo, es como Él la pensó. Como Dios dijo que debería de ser lo correcto. Podría parecer difícil, y repito, puede llegar a ser difícil, ¿por qué? Porque todo mundo hace lo contrario, y es más sencillo ser borrego, que ser oveja. Es bien diferente. Porque, en serio, nada nos cuesta irnos atrás de todo el pecado, nada nos cuesta irnos atrás de todo lo que ofrece el mundo, de la vanagloria, de lo que hablábamos en la mañana, ¿no? De nuestros deseos, nuestras aspiraciones únicamente carnales, y por voluntad propia y ninguna espiritual. Eso es muy sencillo. Pero llegar a los pies de Jesucristo, convertirte en cristiano, es para valientes, porque te tienes que ir en contra de todo el planeta. Levantarte en medio de un lugar donde nadie cree en Dios, donde se pueden burlar de ti, donde pueden hacer escarnio de ti, donde puedes, como decimos, te pueden agarrar de bajada y de todo. Levantarte en un lugar y decir, yo soy cristiano, yo no practico las cosas en las que ustedes están acostumbrados, sin ser grosero ni ser prepotente, eso es para valientes. Yo no sé tú si lo puedas hacer, yo no sé tú si el Señor en esta tarde te atraiga hacia Él, te adopte para su reino y tengas el valor suficiente de decir, la vida que yo llevaba se acabó, ahora vivo para el creador del universo. Y te repito, esto no es cuestión de religión, no es cuestión de que vengas aquí, te haces golpes de pecho y camines de la entrada para acá de rodillas, o que tengas que hacer buenas obras, no, ¿sabes qué? Vivir lo que aquí dice, vivir la palabra. Esto, este libro, es papel, plástico, tinta, esto es lo que es, en materia, el verdadero poder de este libro es cuando tú lo lees y lo que lees aquí lo aplicas a tu vida. Obedeces lo que hay aquí, te bendice lo que hay aquí, hay unas recompensas increíbles cuando nosotros vivimos conforme al diseño de Dios, pero si de todo lo demás, no, es que, ¿qué van a decir mis cuates? No, pues es que, yo estoy bien así y como que no tengo broncas, tú me podrás decir muchas cosas, dicen, mira, yo tengo la fortuna de tener diversos amigos, de muchos estratos sociales y de muchas profesiones y yo a muchos de ellos los veo y digo, es que aparentemente, pues no, no les hace falta a Dios, no, no les hace falta a Cristo, escúchame bien lo que te estoy diciendo, ¿por qué? Tienen un buen trabajo, tienen familia, tienen dinero, pueden viajar, la viven bien, no se acongojan, si se emborrachan, o sea, si andan con una, con otra, o con uno, o con otro, parece que la vida les va tan ligero, pero pues a veces todos ellos están contemplados incluso aquí en la palabra del Señor y tú dices, ¿cómo una persona así podría necesitar de Dios si es feliz, ¿no? Y lo digo entre comillas. ¿Cómo podría ser, ¿no? ¿Qué nivel de vida tan sencillo? Eh, pues sí, todo eso, todo eso es lo que a lo mejor nuestra ambición humana y nuestra carne quiere, tener una vida así. Yo te soy honesto en el cristianismo, no va a ser así. Ay, no voy a ser próspero, no voy a tener familia, no, si vas a tener todo eso, pero ¿sabes? Te vas a convertir en enemigo de Satanás. Esa es una realidad. Satanás no molesta a los que están de su lado. ¡Auch! Cuando tú llegas a los pies de Cristo verdaderamente, tú te conviertes en enemigo del diablo. y es cuando vienen los ataques y es cuando te enfrentas a un mundo espiritual real. Uy, qué miedo, sí, qué miedo. Porque es real. Esto es real, te decía en la mañana, aquí hay una lucha entre el bien y el mal y el premio es tu alma. Un disparate puede ser, ya lo analizaremos en la eternidad, si estás en la condenación eterna o en la vida eterna. Tú puedes tener la oportunidad en este momento de escoger. Yo no quiero condenarme eternamente, quiero vivir eternamente. Y decía uno de los grandes teólogos de la historia, ¿sabes qué? Yo creo, yo creo en Dios y creo en lo que dice su palabra para entender qué es lo que sucede. No al revés, yo no quiero entender para creer, yo quiero creer para poder entender. Si yo tuviera esto, un vasito aquí y una naranja, si yo tuviera un vasito aquí y una naranja, a lo mejor muchos han escuchado este pequeño ejemplo, pero es muy, muy, muy práctico, y yo revalo mi naranja a la mitad y la exprimo en este vaso así, y luego en la otra mitad y ya, tengo mi juguito de naranja, ¿cierto? Bueno, ahora yo me lo voy a tomar, me lo tomo y les voy a preguntar a todos ustedes, ¿mi jugo está dulce o está ácido? ¿Cómo? No lo saben. ¿Qué necesitan para saberlo? Lo mismo es con Dios. ¿Quieres saber que esto es verdad? Pruébalo. Tú no puedes decir si sí o si no, si mi jugo está dulce o es ácido si no lo has probado. Y en esta tarde es un reto para quienes conocen, para quienes no conocen, probar en serio el lado de Dios. Probar en serio que un mundo espiritual existe y que si lo queremos vivir, tenemos que sumergirnos en las profundidades de Dios. no en lo que la religión no en lo que la religión enseña, no en lo que nos han enseñado desde chiquitos, no en oraciones descabelladas, sin sentido, repeticiones vanas como el mismo Jesucristo decía. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de conocer el reino de los cielos, estamos hablando de conocer el corazón de Dios, estamos hablando de saber qué piensa, qué quiere, qué desea, qué plan tiene para mí. ¿Tú sabes qué plan tienes para tu vida? ¿Ya lo sabes? ¿Le has preguntado al Señor? El Señor te lo puede decir en cualquier momento, hallando al Señor. Tú, tú, ya todos sabemos cuál es el propósito del Señor para nuestra vida, porque también he encontrado en la iglesia cristiana que nos pasamos diciendo es que Dios tiene un plan y un propósito para ti y yo tengo 20 años en la iglesia cristiana y todavía estoy esperando que el propósito del Señor se realice. El propósito del Señor despertarte el primer día se está cumpliendo. Tú ya estás en camino de ese propósito y cada día tiene un final y un inicio. El propósito del Señor es día a día. ¿Por qué siempre esperamos a que el propósito del Señor tenga que venir en 10, 15, 20, 30 años? En 6 meses, en 8 meses. Hoy, el propósito del Señor en tu vida se está cumpliendo en este segundo, porque para Él uno de sus grandes propósitos fue que tú estuvieras sentado en esa silla escuchando acerca de Él. Ese es el propósito del Señor. ¿Esperarías algo de mayor bendición? Te está hablando tu Creador. O sea, no soy yo, no es Bruno. Ese es el Señor el que te dice acércate a mí. Hay dos, hay una diferencia muy grande entre el cristianismo y la religión y esto solo como introducción porque ya nos vamos a meter a lo de las aguas profundas. Fíjense, la palabra religión significa religar, de ahí viene la palabra. ¿Qué es religar o por qué religión? Porque son todos los preceptos espirituales o aparentemente espirituales que el ser humano ha inventado para religarse al Creador. Esfuerzos humanos para religarse a Dios. Eso es una religión. El cristianismo no lo es porque en el cristianismo según la palabra de Dios dice que Él nos amó primero a nosotros antes que nosotros a Él. Dios nos ha buscado a nosotros antes de que nosotros le buscáramos. En definición, religión, hombre buscando a Dios, cristianismo, Dios encontrando al hombre. Esa es una gran diferencia porque toda religión va a tener preceptos que te acomoden, que te convengan, que no te inquieten. Cada vez las religiones más modernas te dan más parámetros para que estés cómodo, para que nadie te esté juzgando ni te esté señalando ni te estén diciendo como Bruno que te vas a ir al infierno. Pues sí, que cómodo, pues yo por esta, pues aquí esta de pelo y mira el Feng Shui, los colores, orden, ¿no? El yoga, el no sé qué, el mantra, el... me podría aventar aquí 40 mil conferencias de religiones y todo te acomoda y por eso la escoges. Yo me siento bien aquí, ¿no? Yo me siento bien practicando esta corriente espiritual, yo me siento bien en las hinduistas, yo en las budistas, yo en las tailandesas, yo en el catolicismo, en el mormonismo, con los testigos, con los adventistas, con... Y nadie se siente bien con Cristo porque aquí es donde está el Señor y aquí es donde nos damos de topes. Porque esto confronta nuestra realidad, nuestra vida, nos confronta con el pecado, el púlpito también en la iglesia cristiana muchas veces ya no se utiliza para hablar del pecado. No se vayan a espantar y se vaya a la congre, mejor que se vayan de la silla y no que se vayan a la infierno, señores. Ser cristiano no es de valientes, pero hay unas recompensas enormes que solamente Dios tiene para sus hijos, ni siquiera para ángeles. Una vez decía un pastor que aprecio mucho y fíjense nada más una de las posibles recompensas y digo posibles porque esto no viene en su palabra, yo lo aclaro, pero no es una herejía pensar en eso, pongan atención. ¿Te has preguntado por qué el universo es tan, tan, tan grande, tan lleno de galaxias, tan lleno de billones y billones de estrellas, con tamaños tan monumentalmente estratosféricos que ni nuestro cerebro alcanza a comprender qué tan gigantes son? ¿Te has preguntado por qué hay tantos miles de billones y millones de galaxias? El Señor es tan hermoso, tan grande, tan poderoso que a lo mejor en la eternidad esos galardones de los que habla la Biblia, esas recompensas de las que habla la palabra de Dios, esas moradas de las que habla la Escritura, ¿qué tal que un premio para ti es una galaxia? ¡Guau! A mí, se me funden los fusibles, yo quería con una galaxia, pues tú, ser humano y carnal, nada. Pero yo no sé, cuando estemos en la eternidad con el Señor, las recompensas que pueda tener tu hijo, ¿sabes qué? Quédate con Orión, ¡ay! ¿No? ¿Y la quién sabe qué? El Señor tiene el nombre para todas las estrellas que existen. ¿Qué tal? Y sigo, y repito, eso no es suposición, pero eso no es una heredía. Somos como herederos juntamente con Cristo de todo, de todo. Somos hijos de Dios. Las recompensas que vienen a través de eso no te las da la religión, no te las va a dar una vida espiritual tibia, o de pues hoy sí o no, hoy pido permiso, mañana juro, mañana no. Albert Einstein decía, Dios no juega a los dados, ¿no? No es todo un propósito al azar, no es todo un propósito ahí guango, no es todo un propósito ahí endeble que se despedaza por nuestras acciones, por nuestros malos hábitos, por nuestro propio pecado, por nuestra carne, por nuestra indiferencia, pues total, de algo me tengo que morir, ¿no? Pues si es arriba o es abajo, pero aquí mientras la disfruto. No, 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 esto, esto es hermosa, la vida es hermosa, es maravillosa la creación de la vida como Dios nos la hizo a nosotros, como para que estemos ahí desperdiciándola en las tonterías vanas, temporales y que solo dañan nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra propia relación con Dios, somos creados para una vida espiritual sobrenatural, o sea, milagros, sí, claro, yo he visto, por supuesto, somos creados para vivir una vida de esa manera como hijos de Dios si quieres acercarte al reino, si no vívela como todos los demás, no estoy haciendo menos a nadie, yo no quiero que esto se escuche prepotente o autoritario como les decía en un inicio, no, esto es real, si yo soy la empresa que construye estos autos italianos, los Lamborghini, bueno, o un Formula 1, imagínense la escudería, la McLaren o Ferrari, ¿no? Yo estoy construyendo un vehículo con todas las propiedades suficientes para que corra en el circuito de Mónaco, ese coche ahí es donde funciona bien, donde funciona perfecto, ¿cierto o no? Pero, ¿qué hacemos nosotros? Metemos ese Ferrari en las calles de Toluca, en las calles de esta ciudad, en los topes de aquí a la vuelta, aquí es donde dejé mi camioneta con mi Ferrari, ¿ustedes creen que le va a pasar algo al coche? te voy a decir que le va a pasar, se va a arruinar por completo, va a pegar en los topes, la suspensión se va a molar porque están llenos de hoyos, porque la suspensión no es para baches, el conso te va a arruinar el bolsillo porque como traen gasolina esas cosas, este, y aparte, lo peor de todo es que alguien más lo va a dañar, te van a querer robar las llantas, te lo van a rayar, le van a hacer un montón de cosas por envidia, por coraje, porque por, ya saben, como a veces es la gente y empieza a dañar lo que no es de ellos, te lo van a querer robar, esto pasa exactamente con tu vida espiritual, tú estás diseñado para vivir la vida como Dios hizo, si no, tú que eres un Ferrari de Formula 1 de competencias para circuitos como el de Mónaco, estás en serio rodando por los baches de cualquier colonia, es en serio y pon atención qué está sucediendo contigo que eres una carrocería hermosa, un motor perfecto, potente, con grandes logros y campeonatos, qué está sucediendo contigo, te están rayoneando, te están robando poco a poco partes, en lugar de ponerte el combustible correcto te están echando magna o premium, traes llantas ahí, gallitos como dicen en las vulcanizadoras porque las buenas que tenías ya las entregaste, de ti como Ferrari solo queda un cascarón y eso lo hizo la calle, lo hizo el mundo, el lugar para el cual tú no estás diseñado, me doy a entender, sin embargo si tú haces de ti mismo lo que el Señor establece en su palabra porque para eso puso cada pellito en tu cabecita, cada dedito, cada uñita y yo lo quiero exactamente para esto como lo establezco en mi palabra, tú corres a 370 kilómetros por hora, ¿qué vas a hacer con un Ferrari aquí afuera? ni a 20, eso es más ni te dejan subir, eso es más ni lo vas a ver jamás, ahí, ¿por qué no está hecho para eso? ¿me doy a entender? entonces, haz de ti lo que es necesario que está escrito en su palabra y ganarás campeonatos, correrás 370 kilómetros por hora, serás afamado, aplaudido, pero porque haces lo que tienes que hacer como el diseño original manda, échate una introducción, ahora sí vámonos a las aguas profundas, cuando tú te sientas ya un Ferrari entonces ya nos vamos a ir a correr al autódromo, vas a dejar de andar en callecitas y ¿qué va a pasar? vas a entrar a la presencia del Señor, vas a querer las aguas del Señor, no vas a querer estar ahí mojando un delito así en charquito, ay aquí está Dios, ay 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 estoy mojadito, yo tengo contacto con el Señor, aquí está el Señor, mira yo lo puedo tocar, así con la puntita, que todo mi lodo y todo mi cochambre ahí se quede, pero yo soy cristiano, mira, estoy cerquita de las aguas del Señor, no es así amigo, amiga, Dios espera de nosotros que estemos profundamente sumergidos en Él y ahí es cuando Dios va a pisar el acelerador hasta que llegues a los 370 kilómetros por hora y no va a haber nadie que te gane, no va a haber nada que te detenga, pero tendremos que estar sumergidos en el Señor, yo quiero que me acompañes rápido a Ezequiel 47, vamos a ver esta parte que habla acerca de los ríos de agua que son el Señor, pero quiero hacerte una analogía también muy interesante que el Señor puso en mi corazón, miren, Ezequiel 47, vamos a ver desde el capítulo, desde el versículo, desde el versículo 1, lo voy a leer, miren, dice así, quiero que pongan atención, chequen, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo hacia un lado derecho de la casa al sur del altar, al pasar se dirigía hacia el altar, versículo 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que miré al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio mil codos, mil codos de distancia y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, o sea un charco, me llegaba hasta los tobillos, versículo 4, me dio otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, me dio luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, me dio otros mil y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino anado ojo aquí y me dijo has visto hijo de hombre después me llevó y me hizo volver por la ribera del río ya por la orillita yo quiero hay un contexto tremendo y grandísimo acerca de estos versículos de Ezequiel 47 pero yo quiero que empecemos nada más a analizar las distancias que él empieza a marcar en cuanto a la altura del agua y que podemos encontrar nosotros de sabiduría en esto mira cuando nosotros empezamos a encontrarnos con el Señor cuando nosotros decidimos seguir al Señor cuando decidimos seguir a Jesucristo para que me entiendas cuando decidimos dejar cualquier religión cualquier precepto espiritual que esté fuera de la Biblia y que bueno y decidimos encontrar al Señor empezamos a mojarnos de él como en la mañana te decía cuando empezamos a buscarle y hallarle cada vez vamos a estar más empapados del Señor cada vez vamos a estar más cerca de él cada vez vamos a estar más pegados con él entonces por ejemplo esta analogía de las aguas dice ok cuando yo empiezo con el Señor quizá yo tengo que andar esas mil millas con el agua hasta los tobillos oh empiezo a conocer al Señor empiezo a encontrar a Jesús empiezo a tener un poco de su propósito yo empiezo a caminar mojado ya del Señor ojo no estoy caminando en un lugar seco desde que llego a la presencia del Señor yo no estoy caminando en un lugar seco dice la misma palabra del Señor en Juan en Juan capítulo 7 versículo 38 dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva es decir nos empezamos a hacer agua con el Señor empezamos a hacer uno con el Señor y lo vamos conociendo poco a poco vamos avanzando dentro del conocimiento bíblico dentro de la oración vamos porque va a veces dicen ay es que ir a orar ay es que orar bueno pues es que orar tampoco tiene que ser un sacrificio yo no estoy pidiendo que ores 40 días y 40 noches como lo hizo Jesucristo no ve haciendo una práctica acuérdate llevas el agua hasta los tobillos apenas ahí la llevamos podemos empezar orando unos 5 10 minutitos poco a poco le vamos a ir agarrando como que forma como que práctica habrá cada vez más cosas que decirle al Señor yo antes por ejemplo me preguntaba cuando dice la palabra de Dios es que Jesús ayunó o lloró 40 días y 40 noches pues que tanto decía yo 3 minutos y acabé lo vas haciendo práctica no se imaginen el Señor pues era el Señor Cristo era Cristo tenía tanto que decirle al Señor y no solo era Padre yo te pido Padre yo te pido Señor yo te pido no orar también es alabar adorar así te puedes pasar toda la eternidad eso es lo que vamos a hacer en la eternidad adorar al Señor todos los días de la eternidad todo el tiempo en la eternidad ay que flujeras y ahorita no puedo con tres rolas de la alabanza no toda la eternidad es mucho bueno pues tienes otra opción ay no mejor ni te digo dice Cristo que por la eternidad quienes no adoraron al Señor tendrán un lloro y crujido de dientes ay mejor no bueno vas y empiezas a conocer al Señor después dice la palabra miles otras mil millas es decir sigues avanzando en el conocimiento del Señor sigues avanzando en cuanto a su obediencia en cuanto a tu santidad tu consagración el aprender Biblia el empezar a ver milagros el empezar a entender el propósito de Dios para tu vida sigues adelante avanzas a las mil millas ya tienes el agua hasta las rodillas tú ya no puedes estar seco de ninguna manera si tú ya caminaste con el agua a los tobillos y de pronto el agua ya te llega a las rodillas es que seguiste profundizando y profundizando difícilmente vas a poder secarte ya el que se quiera secar es ir hacia atrás volver a lo seco salirse de la bendición de Dios regresarse al mundo pues como se dice no volver a ser lo que eras puedes hacerlo pero si tu amor es real si tú dices yo tengo sigo teniendo sed de ti yo quiero empaparme más de ti Señor vas a seguir avanzando y avanzando y avanzando vas a medir otras mil millas dentro de tu vida cristiana dentro de tu vida espiritual y no se trata aquí de que después de tres mil millas ya te sientas cada vez más cristiano y que toda la gente entonces empieza a ver en ti casi casi la reencarnación de San Crisóstomo no no es eso tú vas a encontrar a lo mejor más adversidad bastante más porque cuando tienes el agua hasta los tobillos bueno pues andas ahí como que en el charco y estás seco de todo lo demás cuando te llega a las rodillas y sigues avanzando y después te cubre el lomo como dice la palabra el lomo estás prácticamente empapado del Señor y es ahí cuando amigos conocidos familiares la misma iglesia ay si pero también en la iglesia va a pasar van a empezar a rechazar entre más seas acepto fíjate bien entre más seas acepto para el Señor más rechazado vas a ser del mundo yo creo que si podemos medir sin temor a equivocarme que tan firmes estamos parados nosotros en nuestro cristianismo por el rechazo o la aceptación que tenemos del mundo ay no otra vez pero si es que pues entonces todo el mundo me desprecia todo el mundo me odia pues esta es la vida que me tocó vivir pues por qué vivirla todo aguitado y todo despreciado y todo eso no pues es que quien te dijo que te tienes que sentir así no eres lo que alguien aún no es o quizá jamás va a ser y te decía en un inicio pues es que tenemos que creernos lo que somos monje mocho aleluyo que pues si y tú borracho mujeriego fornicador y pero con dinero pues a ver si quedas el octavo te sirve para salir del infierno pues no no va a servir y pregúntale que a Dios que preferiría más una persona que tuvo éxito en el mundo o una persona que encontró el camino de la verdad de la vida la misma Biblia dice pues muchos son los llamados pero pocos los elegidos el camino a la perdición es amplio y espacioso y muchos van por él el camino a la salvación es angosto es estrecho y pasan de uno en uno y escogidos y puedes estar también sentado y dices que si me sigue sonando a cuento de hadas me sigue sonando historia ahí de Disney cree lo que gustes el negar esto no va a hacer que sea irreal puedes negarlo a tu propia persona o puedes aceptarlo pero siempre hay una consecuencia de acuerdo a otras decisiones Adán y Eva decidieron hacerle caso a la serpiente por eso estamos como estamos Caín decidió matar a Abel y por eso sucedió lo que sucedió pero también hubo quien quiso hacerle caso al Señor y seguir avanzando esas millas y meterse cada vez más profundo con el Señor Abraham decidió creer el padre de la fe Noé decidió creer Elías Eliseo Salomón David cada uno de los nombres de todos los profetas que están inscritos en la palabra de Dios los apóstoles los discípulos cuántos discípulos tenía Jesús no es cierto los doce son los apóstoles discípulos tenían muchísimos más en Lucas en el Evangelio de Lucas discípulos muchos apóstoles doce porque dice en Lucas que Cristo después de orar bajó del monte muy de mañana y de entre sus discípulos escogió a los doce y decidieron también creer Judas decidieron hacerlo y saben cómo acabó no traicionó a Jesucristo y fue y sorcó si o no y ya si ven bien el libro de Hechos en el capítulo donde aparece la traición en el libro de Hechos se relata la traición de Judas dice que aparte de que se colgó bueno pues ya se ahorcó se rompió la rama se despeñó y en todas las piedras y en toda la parte donde se despeñó quedaron todas sus vísceras regadas consecuencias hay de nuestras decisiones el creer o no creer puede salvar tu vida literalmente puede salvar tu vida no de aquí porque de aquí todos nos vamos a menos que veamos el arrebatamiento pero la eternidad y seguimos adelante y otra milla y otra milla y otra milla hasta que el agua dice por ejemplo en Ezequiel ya se convierte en un río el cual ningún hombre podía atravesar o a menos que fuera a nado pues tenemos que nosotros que llegar en un punto dentro de nuestra vida espiritual en la que seamos completamente cubiertos por las aguas del Señor por la profundidad de su gloria por la profundidad de sus designios de lo divino para poder vivir una vida espiritual necesitamos estar sumergidos por completo en el río de su espíritu suena a canción ¿verdad? ¿conocen esa canción? sumérgeme en el río de tu espíritu de Jesús de Dios y a lo mejor que tobillos te digo que estás así con la puntita en el río del espíritu del Señor y es más ni siquiera nadar es suficiente deberíamos de bucear bucear te voy a enseñar algo mira cuando uno nada obvio es en el agua naturalmente pero el nado y el buceo tienen una característica fundamental el nado es en la superficie el buceo es una inmersión total tú puedes estar todo mojado porque estás manoteando y eso pero sigues en la superficie cuando nadas cuando estamos completamente cubiertos por las aguas se llama bucear buceamos el Señor quiere que hagamos eso que nosotros buceemos en la presencia de Él mismo de su Espíritu Santo que estemos por completo cubiertos por esas aguas clamas por la profundidad de su gloria clamas por la profundidad de sus aguas de nadar en ellas de bucear en ellas clamas por su misericordia por su gloria que todo te descienda y eso te da frío meter el pie y quieres cubrirte de toda su gloria la misma palabra de Dios nos enseña que quien podrá de pie resistir la gloria del Señor de pie la gloria del Señor era tal por ejemplo como se reflejaba en Moisés que Él cuando a veces descendía del monte tenía que ponerse un manto en la cara porque era como un solezote así brillaba Moisés tenía que usar un manto en la cara para que todo el mundo fuera a consultarle y no tuvieran que retroceder ni asomarse por la gloria del Señor que reflejaba aguas profundas nosotros tenemos que estar imagínate que este templo que este lugar está lleno de agua lleno 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 nosotros tenemos que estar por aquí en medio cubiertos por completo y nada de que estoy aquí cerquita de la escalera para salirme de la alberca no y nada de que estoy adentro y se me está acabando el aire y saco la cara para respirar y sentirme bien eso significa coquetear con el mundo ay que tanto es tantito ay no tenemos que estar sumergidos por completo en el Señor por completo yo no busco una escalera porque mi lugar es estar sumergido en la presencia del Señor no busco una escalera para que para zafarme para salirme yo tengo contemplado un escape cuando estoy en la presencia del Señor o sea yo lo veo según acá la adoración la alabanza y estamos súper entregados al Señor pero suena el celular suena el celular permíteme Señor déjame contestar ahorita sigo te estás yendo a la escalera estás sacando la boca para respirar te está dando frío te está dando miedo estar sumergido en la presencia del Señor crees que necesitas un respiro del mundo volverte a echar un cigarro para sentirte bien volver a estar con un chavo con una chava cometer un pecado yo les comentaba en otros estudios porque el cristiano siempre dice y hasta donde puedo pecar si yo hago esto ya es pecado o hasta donde no es porque siempre en la frontera porque aquí cerquita de cruzar la línea y preguntarle al pastor o al líder oye si me paso de aquí ya es pecado porque estar ahí porque estar agarrado de la escalera de la alberca donde tú estás sumergido aquí estoy por si las moscas no yo de aquí me salgo ay no es que quiero respirar porque si no me ahogo no no va a suceder eso y por qué coquetear las fronteras con el pecado aléjate se van a burlar de mí que bueno voy a perder a mis amigos no eran tus amigos tu amigo es Cristo me van a menospreciar ni eso mira es preferible que el hombre te menosprecie a que Dios te deseche valentía completamente sumergidos en sus aguas no necesitas algo para apoyar cuando estás buceando ay no quiero estar en el fondo de la alberca así apoyado no necesito tener mi snorkel para medio respirar y no sentirme tan perdido del mundo ni quiero estar cerca de la escalera no tienes que estar aquí en medio cubierto por completo así como decimos de muertito así es que se van a preocupar por mí porque estoy adentro déjalos preocúpate tú por ellos que están afuera porque en serio cantamos decimos la gloria del Señor quiero conocerte buscarte y hallarte como hablábamos en las mañanas pues tienes que sumergirte te tienes que sumergir y nada que traiga un snorkel o puedes el respirador para que metieran en el tubo ese ni estar cerquita de la escalera no es o no es te cubres o no yo no sé cuántos estamos con las aguas hasta los tobillos cuántos estamos con las aguas a las rodillas o a los hombros o estamos completamente sumergidos yo no lo sé tú lo sabes el Señor lo sabe qué tan empapados estamos de Dios y cuando nosotros estamos por completo sumergidos en su presencia estamos verdaderamente empapados de Él vida es lo que fluye jamás te vas a ahogar es que me ahoga a mí el desprecio de mis amigos de mi familia el mismo desprecio de mis líderes de mis pastores en la iglesia en la religión todo esto de la consagración de la santidad yo me estoy ahogando no es cierto esa es tu carne no tu espíritu es bien diferente eso es carne esos son pensamientos carnales porque la palabra dice que todo lo podemos en Cristo todo es todo pero tampoco te estoy diciendo que es sencillo no aquí dice como prefirieron después llevárselo por la riviera para que no tuviera que cruzar a nado el río en Cristo no es así me tengo que aventar échate clavado caramba que esperas las bendiciones van a fluir pruébalo tú no vas a saber si mi jugo es dulce o es ácido hasta que lo pruebes tú no vas a saber si Dios y lo que te estoy diciendo es verdad o es mentira hasta que lo pruebes échate el clavado que pierdes condenado ya estábamos las aguas profundas del Señor son para todos para todo el valiente que quiere entrar de nosotros empiezan a fluir ríos de agua viva nos hacemos uno mismo con el Señor el agua de su Espíritu Santo nos une con el Señor su Espíritu nos une no mi comodidad no mi conveniencia no mi religión no lo que me enseñaron en mi casa que la religión tradicional o las tradiciones de todas las poblaciones no Señor no es como nosotros queremos es como Él dice eres un Ferrari estás hecho para un autódromo ¿por qué insistes en caminar o avanzar por las calles de tu ciudad llenas de baches de topes ¿sería yo un Ferrari? me veo con las llantas ponchadas todo rayado el motor prácticamente inservible apenas y arranco algunos días eso es lo que le hace el mundo a un Ferrari tú estás creado para la gloria de Dios no para la satisfacción de Satanás te decía en la mañana la palabra de Dios nos enseña que la creación toda guarda fervientemente la manifestación de los hijos de Dios toda la creación está sujeta a esperar que nosotros nos manifestemos a través de Cristo son arreglar esas llantitas pulir la pintura arreglar ese motorcito que se convierte en un matinón que seas valiente y te tires de esta plataforma que no es de 10 metros no es como de 50 mil pero dice la palabra de Dios que en eso es recompensa la más grande tu registro nuevo tu perdón de pecados arrancas en ceros haz de cuenta que aquí hay una cortina no me verías cuando cruzo y haz de cuenta que yo paso así todo maltrecho seco y al pasar de muerte a vida haz de cuenta que el Ferrari sale de la agencia y estás completamente cubierto por las aguas del Espíritu de Dios nuevo una vez más nuevo si nuevo Dios ya no va a tener nada que reclamarme nada la Biblia dice que a Dios se le olvida esa transgresión es un registro en blanco una nueva creación una nueva criatura eres te adopta el Señor para su reino la gran recompensa la salvación de las garras del infierno la vida eterna el perdón de pecados empezar de nuevo entregado al Señor y juntamente así como nos dio a Cristo nos dará todo lo demás dice la Escritura pero ese brinco si es de 50 mil metros te avientas quieres el snorkel úsalo quédate al lado de la escalera úsala no hay problema el Señor te dice que no que confíes en Él que eso tendrá por completo tu vida que le creas y ahí es cuando vendrá todo el poder de Dios sobre ti todo el poder de Dios todo 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 hasta donde estamos mojados de verdad queremos la profundidad de su gloria la profundidad de sus aguas nadar en ellas bucear en ellas cubrirnos de ellas aviéntate el clavado yo no sé si conozcas o no de Cristo y si ya conoces yo no sé si te metaste ya el clavado pero quizá es tiempo de hacerlo esto se está acabando el mundo ya no aguanta esto ya no aguanta estamos a punto de irnos así no quiero ser trágico ni fatalista ni nada por el estilo está escrito pero esto ya no aguanta hasta donde le vamos a entregar nuestra vida al escarnio del mundo hasta donde le vamos a entregar todo lo poco o mucho que nos pueda quedar a la destrucción mejor asegurarnos de que sea Dios quien guíe y guarde y cuide nuestra vida de que lo que para tu mente es imposible pues vivamos sumergidos pero es que si estoy adentro del agua no respiro con el Señor sí pero es esa mente la que no te deja me doy a entender yo quiero darte un consejo que yo aprendí ya hace algunos años se supone que yo ya había sido rescatado por el Señor ya había hecho mi oración de fe etcétera pero hasta después de un tiempo me di cuenta que cuando yo hice mi oración de fe el Señor a mí no me había salvado a mí el Señor me mostró que ahí estaba pero no había arrepentimiento en mí sin arrepentimiento no podemos ser santos yo entendí algo súper importante cuando mis ojos pasaron por la escritura y leí el versículo que dice no os engañéis el Señor no puede ser burlado dije ouch ¿qué he estado haciendo? ¿burlándome de Él? no Él toda la vida ha sabido que soy un pecador ¿qué he estado haciendo? ¿burlándome de la gente que me rodea? tampoco porque la Biblia dice que todo todo lo oculto ha de conocer la luz algún día y pasó no hay nada oculto en nosotros para los ojos de Dios y todo es pesado por Él es decir Él sabe las intenciones de cada uno de nosotros y ahorita estás diciendo ya que se acabe sale va y te doy este consejo acepta la oferta que te está haciendo Dios no te vas a arrepentir va a ser difícil si Señor el mismo Jesucristo dijo en el mundo van a tener aflicciones pero confíen yo he vencido al mundo puedes salir con el Espíritu así encendido quizá de una conferencia como esta pero allá afuera está tu vida a la real no es que esto no es que esto sea ideal pero te vas a enfrentar a las broncas con las que llegaste eso de que no dejan todo y no pasa nada y no Señor te voy a decir algo el Señor a nosotros no nos quita nada quítame esto que estoy sintiendo quítame de esta bronca no el Señor te enseña a vencer las cosas el Señor nos enseña a vencer todo y la oferta que te está haciendo que no la tires en saco roto si conoces o no conoces del Señor yo te aconsejo que entregues tu vida y que luchemos por vivirla como Él dice no basta con decir soy cristiano no Señor hay que vivir como tal vas a fallar si vas a fallar yo he fallado he fallado y feo feo claro que si pero eso no es el problema el problema es quedarte revolcado en el dolor uno no produce arrepentimiento déjame te cuento yo me arrepentí eso se llama remordimiento el arrepentimiento lo provoca o lo produce el Espíritu Santo de Dios pero es que yo no hallo arrepentimiento pues no lo busques hermano busca al Señor y vas a ver como pum te vas a arrepentir de todos tus pecadotes el remordimiento y el arrepentimiento son dos cosas muy diferentes y yo te digo vas a caer si vas a caer pero levántate Cristo murió para eso solo no manchemos su nombre no pisoteemos su sangre ni hagamos de la libertad o la de la gracia que tenemos un libertinaje no debemos ser así ay soy peco mañana pido perdón totalmente Cristo murió por mí si tú has pensado así híjole yo con todo el dolor de mi corazón te lo digo y ojalá te lo pudiera decir en cortito y en buena onda se me hace que no eres algo ah perdón que lo diga pero insisto yo prefiero una silla vacía que se vayan de una silla para que su alma se vaya al infierno es muy duro hermano no soy duro es la verdad es que la palabra de Dios dice que tiene que hablarnos con amor no te estoy faltando el respeto y es por el amor que te tengo que te digo esto de parte de Dios arrepiéntete vive una vida consagrada al Señor a mí me hace falta también eso haría mentiroso a Dios quien no diga esto todos necesitamos de Dios somos cristianos tú que no eres cristiano déjame decirte algo nosotros somos cristianos no porque seamos perfectos sino porque reconocemos la necesidad del Padre en nuestra vida porque solos no podemos yo no puedo yo sin Dios no puedo yo sin el Señor a mí me ha pasado que de pronto iba a haber un pasito para acá no puedo ay entonces tú eres súper entregado súper consagrado y eres un completo santo tampoco sé que necesito estar sumergido en la presencia de Dios sino yo me voy por las tortas el apóstol Pablo lo decía el mal que no quiero hacer eso hago cada vez que lucho contra el pecado termino a veces pecando claro como el hermano dijo que Pablo pecaba claro que pecaba y él decía cómo me arrepiento hasta cuándo seré liberado de este cuerpo de corrupción y de pecado lo mal que no quiero hacer eso termino haciendo insisto esto no es una excusa para que lo practiques Pedro Pedro fue repenido por el propio Pablo y le dijo Pablo en su cara tu conducta es de condenar a Pedro Pablo a Pedro tú debes entender que en tu cristianismo si vas a caer pero eso vas a caer no a practicar tu carnota los lazos de Satanás están por todos lados no caigas en uno más los grandes personajes de la Biblia cayeron si salvo Jesucristo por supuesto perfecto David cayó Salomón cayó Elías después de haber acabado con todos los falsos profetas de Baal y haber hecho descender fuego del cielo al otro día se quería suicidar ojalá algún día hablemos de eso del desánimo de Elías al otro día de que Dios le dijo aquí está mi poder y cayó fuego del cielo y degoyó a todos los falsos profetas de Baal un triunfo para la gloria del Señor a ver tú pídele ahorita que caiga el fuego del cielo con 40 días de ayuno a lo mejor el Señor te lo cumple porque ha de ver tu corazón pero Elías y luego el otro día ya llévame ya no aguanto ¿qué? vas a caer va a pasar ahora entiende por qué te insisto tanto en que eso puede suceder porque tú no tienes que caer en las garras de Satanás y en el desánimo de no pues yo qué mal cristiano soy no pues yo sí estoy así como en el popotito para poder estar respirando de fuera no pues la verdad es que toda la fachada es la del Lamborghini pero yo traigo motor de 8 no cuando tú entras al reino de los cielos cuando tú decides entregar tu vida por completo a Cristo tú tienes que sumergirte en las aguas profundas tienes que depender 100% de Dios y aún tu pecado tienes que decirle padre yo me arrepiento yo caí en esto sé que está mal límpiame me levanto otra vez en el nombre de Jesucristo y sigues adelante eso se llama la perseverancia de los creyentes evidencia de que tú eres hijo o hija de Dios te vuelves enemigo de Satanás te lo comentaba hace un momento va a venir sobre ti claro que sí pero no tengas miedo es más fuerte el que vive en ti que el que está en el mundo puedes conseguir todo siendo hijo de Dios todo conforme a su voluntad todo es posible Jesús dijo si puedes creer al que cree todo es posible y Jesús sabiamente dijo si puedes si puedes tú tienes que decir yo creo no me importa que el mundo diga lo contrario que me tomen como lo que digan es que como puedes pensar que eso es cierto que es verdad yo creo te va a ser posible una sanidad yo creo que mi familiar que tiene cáncer en este momento se puede sanar yo lo creo no la ciencia no el mundo Satanás la vocecita te estás loco no estás fanático no que no yo lo creo si yo lo creo me es posible porque tengo fe la fe que vence al mundo primera de Juan vences vences vida eterna bendiciones no te estoy vendiendo algo para maravillarte experimentalo pero eso ahora si tú conoces a Cristo échate el clavado y si no lo conoces decide por él no pierdes nada te digo nosotros condenados ya estamos o estábamos no pierdes nada es un reto si si es un reto esto el cristianismo es para valientes valientes y dice la palabra de Dios y luego lo predican mal perdón que lo diga pero luego hasta lo predican mal para convencer a la gente el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan no dice la Biblia valientes dice violentos y un violento es alguien decidido no un violento de y paz y sangre no es alguien que no toma en consideración cualquier obstáculo que se presente yo lo violento yo lo rompo yo lo quito de mi camino esa es una persona violenta de acuerdo al significado original de la palabra arrebatarlo tener la garra de hacerlo Satanás nos quiere llevar al infierno eso es un hecho pero Dios nos ofrece la posibilidad de pertenecer a su reino nosotros escogemos ¿quién te diga aquí que el cristianito hay que tatá y tatá no señor no ser cristianos para valientes para hombres esforzados para mujeres consagradas que encuentran su identidad real en Cristo eres de Ferrari no de Volkswagen perdón por las marcas el señor te des la oferta y a ti que ya lo conoces te avienta el reto cada quien amén amén padre te damos gracias en esta tarde señor por tu palabra gracias señor porque tú nos has hablado Dios porque ese fuego lo podemos sentir en nuestro corazón padre en el nombre de Jesús te bendecimos te adoramos señor porque sabemos que tú eres un Dios señor que nos impulsa a seguir adelante un Dios señor que nos motiva padre a encontrarte de una vez por todas aventarnos ese clavado señor porque sabemos que caeremos en ti caeremos en esas aguas profundas que solamente nos traerán refrigerio nos traerán bendición progreso espiritual señor fortaleza espiritual padre estando en ti señor no importa lo que pasemos Dios sabemos que tenemos la victoria señor estando en ti padre santo no importa lo que atravesemos sabemos que lo podemos superar señor mereciendo la muerte lo tenemos todo en ti padre sin tener nada sin ser nada todo podemos ser y tener en ti señor jesús señor yo que te conozco padre quiero decirte que me quiero aventar ese clavado quiero salir de aquí transformado transformada padre como un verdadero hijo una hija tuya señor espíritu espíritu santo yo sé que en este momento tú puedes tocar los corazones de todas las personas que estamos aquí señor con convicción de pecado señor con verdadero arrepentimiento pero también con ese fuego y esa pasión por hallarte padre que no me importe lo que diga el mundo sino que me importe lo que tú dices padre no me importa señor ni tengo miedo de convertirme en enemigo de satanás yo quiero ser digna señor digno padre así como Job como tú le presumías al diablo de Job ya viste ese siervo mío así señor yo quiero que tú hables de mí delante del reino de las tinieblas mira ese hijo mío mira esa hija mía son verdaderos adoradores verdaderos siervos que en Cristo merecen las coronas y la recompensa yo te pido padre santo que tú fortalezcas este ejército con el poder de tu espíritu santo señor tú eres Jehová de los ejércitos y somos soldados enlistados en esta guerra señor espiritual señor no hay duda en mi corazón de que esto es real padre yo te pido en el nombre de Jesús señor que tú nos fortalezcas y para aquellos que no han decidido entregar su vida a Dios Dios hoy te hace esta oferta yo no sé qué va a pasar saliendo y cruzando esa puerta hoy mañana o pasado pero a todos se nos puede acabar el tiempo sabes dónde vas a pasar la eternidad si tú quieres recibir a Cristo si tú quieres reconocer a Dios como como el verdadero y único Dios entrega de tu vida yo te puedo guiar en una oración y pasarme aquí 20.000 horas hablándote de las bondades y la belleza y el poder del Señor de nada sirve sin tu corazón no hay la decisión de entregarte a Él que no te importe el que esté al lado ni con quién vienes el Señor habla a tu corazón habla a tu alma a tu espíritu y te hace esa oferta hoy olvídate de que el cristianismo somos una bola de fanáticos religiosos y que estamos ahí aplaudiendo como tontos en una alabanza o en canciones no Señor nosotros somos hijos del Rey herederos juntamente con Cristo y tú puedes pasar de ser una creación de Dios a ser hijo de Dios como te explicaba en la mañana el Señor te hace la oferta y pone delante de ti la bendición o la maldición dile tus propias palabras Dios yo quiero ser salvo quiero tener esa fortaleza espiritual que solamente tú das yo te entrego mi vida Dios quiero conocerte Señor me quiero aventar ese clavado quiero ser ese Ferrari Señor lustroso poderoso borra todas mis iniquidades te pido perdón porque te he ofendido con mi vida hazme una nueva criatura Jesucristo te reconozco como mi Señor y mi Salvador en ti está el poder la vida la bendición entra en mi vida te la entrego yo quiero que seas tú mi Dios que tú me guíes no importa si eres pasado por el fuego si eres recibir azotes no importa si pierdo a mis amigos a mi familia si soy objeto de burlas y de menosprecios Señor todo lo tengo por basura por causa de tu conocimiento anota mi nombre en el libro de la vida Señor y te doy gracias por la oportunidad que me diste hoy de conocerte un poco más Padre yo te pido que nos bendigas a todos los que estamos aquí en el nombre de tu Hijo Jesucristo yo oro en esta tarde Señor y vengo humildemente delante de tu trono para pedir una doble porción Señor de tu bendición en cada uno de nosotros Padre te necesitamos Dios te necesitamos Padre porque separados de ti nada podemos hacer te damos gracias por este día Señor en el nombre de Jesús amén Padre Dios lo que he hecho en tu amor y en tu querida no puedo hacer más que por estarme adorar cuando pienso como he sido y hasta lo que me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar En un momento